La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Ángel, hemos visto que el chino Flores no ha parado, siempre tiene actividades. Hay momentos en que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo el chino? Hay muchas, porque hay mucho trabajo interno que se debe desarrollar. Por ejemplo, las propuestas no es algo que se le ocurrió hoy y mañana lo anuncia, sino que es un proceso que se va desarrollando, las necesidades, estudios que se están haciendo. ¿Cuánto está costando? No hablo en términos económicos, sino que las dificultades, si hay dificultades para poder hablar con las personas y que ellos expresen y sacar los insumos para las necesidades y las propuestas que se están dando en este plan del chino que de a poco se va conociendo, pero la población se acerca, habla con el chino, ¿le propone? Sí, Francisco. Efectivamente, fíjate que los principales obstáculos pueden estar más en nuestra cancha, voy a decirlo así, más en nuestras imposibilidades de atender tanta, digamos, tanta demanda de la población de querer escuchar, de querer ver al candidato. Bueno, Manuel estuvo hoy, este fin de semana, en dos departamentos, en Cucatlán y en Cabañas, y uno puede ver cómo la gente que tenía ratitos de no llegar a un espacio de partido, a un espacio ciudadano, llega con mucho entusiasmo, con mucha esperanza para escuchar a Manuel del Chino Flores, porque ve en él una persona que está defendiendo los derechos de las personas más vulneradas en este país, que es una persona que está haciendo propuestas para el país, que es una persona que está desmintiendo los engaños, la publicidad, la mentira, la manipulación que este gobierno periódicamente, diariamente hace. Bueno, uno puede ver, imagínate en la presentación de los candidatos de las malas ideas en el Tribunal Supremo Electoral, debieran de llegar a decir, miren, vamos a hacer esto, vamos a continuar esto, estas son las propuestas que queremos, pero no, llegan a hablar del FMLN, llegan a hablar del Chino, que el Chino hace esto, que el Chino dice esto, que el Chino quiere debatir con la gente. Bueno, es que estamos convocados todos a debatir en este país sobre los principales problemas de El Salvador, es que una política errada que ha hecho este gobierno, y es una concepción de la democracia liberal, de la democracia autocrática, donde una sola persona decide, impone, influye sobre los grandes destinos de nuestro país, y nosotros abogamos porque en una sociedad donde hay más de 6 millones de salvadoreños, tengamos la oportunidad, no solo los partidos políticos, sino la sociedad civil, las organizaciones sociales, las comunidades, tengan la posibilidad de opinar sobre los temas del país. Pero en este gobierno, al contrario, quieren señalar a todos los que opinamos diferentes en el país. Entonces, pongo como ejemplo de que la gente se está acercando porque ve en el FMLN y en Manuel, el Chino Flores, una opinión o una voz para poder decirle a este gobierno, miren, me tiene detenido a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, que es inocente, que no es pandillero, como bien lo dice Manuel, el chino, como bien lo dice el Chinito Flores, así lo voy a decir de hoy en adelante porque todo el nombre, si no lo conocemos como el Chino, como el Chinito Flores. Bien lo dice el Chinito, todos los criminales, los delincuentes que se pudran en la cárcel, eso nosotros lo seguimos insistiendo, pero todas esas personas inocentes que no le deben nada a la ley, que no le deben nada a la justicia, ¿por qué están ahí privados de libertad? Entonces, esas personas ven en el Chino una voz para poderse pronunciar frente al régimen que estamos vivenciando. Pero también vemos en el campesino la posibilidad de que el Chinito sea la voz de lo que ellos están padeciendo. Yo voy a lanzar aquí una confesión. Nosotros nos reunimos con un sector de los transportistas en nuestro país y ellos nos expresaban la inconformidad, el descontento que hay en ese sector. Y ellos dicen, nosotros nos equivocamos. En las elecciones del 2019 acarriamos a mucha gente de nuevas ideas, de las malas ideas, para que votara por hoy por Bukele. Pero miren, hoy nos decían, nos han dado la espalda. Hoy no nos apoyan, no nos escuchan, y al contrario, nos tienen amenazados. Si nosotros hacemos un paro, si nosotros hablamos públicamente, nos quitan las unidades, nos pueden meter presas, así como fue el caso de Catalino. Nos pueden, decían, nos pueden quitar la, ¿cómo se llama eso, Francisco? El derecho de la línea de poder tener un... Sí, es la línea que es la ruta, digamos. Sí, la ruta, correcto. Entonces, ellos tienen temor y dicen, miren, nosotros no podemos decir todo eso porque nos quitan la fuente de trabajo. Y ven en el FMLN la posibilidad de que seamos nosotros quienes podamos denunciar, hablar sobre esos temas y hacer propuestas. Ellos tienen propuestas en el sector transportista, pero en este gobierno no los escuchan. Y hoy vemos, todos los días, vemos en las redes sociales la inconformidad creciente de la población sobre el tráfico que hay en el país. Todo el mundo hoy se queja, se molesta por los choques que hay, por el alto tráfico que hay en nuestro país, y no hay respuestas, no hay soluciones. Pues yo debo decirles aquí que los transportistas tienen propuestas para eso. Pero no hay un Estado que esté escuchando esas propuestas. Y nosotros vamos a lanzarlas en su tiempo también, estas propuestas que hemos trabajado con ellos. Pero en razón a tu pregunta, Francisco, efectivamente, nosotros vamos a los lugares y hay mucha receptividad en la población. Tanto las personas de la tercera edad, ustedes pudieron haber visto ayer la conferencia, y hay gente ciudadana, los de la tercera edad. Y nadie los está presionando ni obligados, sino que ellos se les ve en su rostro la alegría de que es una iniciativa positiva. La aplauden esa iniciativa. Vemos a los jóvenes montados en lo del medio pasaje con algo que consideran que les va a beneficiar. Nosotros con esto, Francisco, yo debo de ser objetivo ante la población. Estos programas no resuelven el problema de raíz de la situación que puedan vivir estos sectores, pero sí lo alivien. Un Estado que no busque aliviar la situación del bolsillo de las familias salvadoreñas es un Estado incapaz de atender los grandes problemas de la sociedad. Porque si vos estás abriendo una hidroeléctrica, pero si el costo de la energía, en vez de disminuir, ha venido incrementando, ¿de qué te sirve construir una hidroeléctrica? Si no vas a sentirlo en el precio que vos percibís mensualmente por el alto costo de la energía eléctrica. ¿De qué sirve vos que inaugures una plaza? ¿De que inaugures una carretera si eso no te va a servir para poder transportar la comida sustancial del salvadoreño común y corriente? Entonces, con esto no estoy diciendo que no se deben de hacer esas iniciativas o esos proyectos que son de beneficio para la sociedad salvadoreña, pero eso debe estar acompañado con aspectos que realmente ayuden a aliviar el bolsillo de la familia salvadoreña, que es lo que hoy por hoy más le está afectando. Entonces, nosotros estamos recibiendo, nos sentimos contentos, te diré Francisco, porque estamos volviendo a recuperar el cariño, la confianza de algunos sectores de la población, de la sociedad. Por supuesto, no será el 100% de la población. Hay mucha gente que todavía sigue teniendo ilusiones, esperanzas, en que Nayib Bukele le resuelva sus problemas, pero la realidad misma le va a ir dando la pauta para poder transformar esa idea o ese pensamiento de respaldo a un gobierno que no está resolviendo los principales problemas del país. Y nosotros hemos sentido el acompañamiento de los sectores, de la gente, que acude al FMLN, que acude a sus espacios, para decir que el FMLN es una opción que puede rectificar lo que hizo en el pasado y fortalecer lo positivo que se hizo para poder tener un gobierno de cara a resolver los problemas de la gente. Gracias.